¿Qué tal mi gente? Después de lo que ha sucedido con el Rey Carlos, tenemos la mosca detrás de la oreja y es que sigo diciendo lo mismo, si con el Rey Carlos que se está haciendo transparente no paran de salir cosas malas, con Kate Middleton sigue preocupando y en demasía todo lo relacionado con ella y es que hace casi un mes que no la vemos, desde el último acto oficial no la hemos visto entrar al hospital, no la hemos visto en el hospital en ninguna historia, en ninguna fotografía que se suelen hacer, muchos famosos lo suelen hacer mira ya estoy aquí, bien, feliz, guay, para tranquilizar un poco las masas e incluso tampoco la hemos visto salir hay quienes hablan de que nunca ha estado allí, hay quienes hablan de que todavía sigue allí y las especulaciones evidentemente son muchísimas vamos a ver en torno a esto, cuál sería la última hora todo lo que se sabe, todos los detalles y eso sí, máxima preocupación aún así por Kate Middleton que como sabéis incluso el príncipe Guillermo iba a estar con ella lo que pasa es que bueno, después de lo que le ha sucedido al padre pues ha tenido que dejarla sola, abandonarla sola entre comillas, ya me entendéis, con los niños, con el servicio vamos, sola sola no va a estar en fin bueno, Kate Middleton ay no, no, es que se me ha olvidado la intro es que si no pongo la intro queda como feo, ¿no? venga, vamos a ello ahora sí que sí, venga, vamos a ello Kate Middleton sigue preocupando según la vanguardia todos los detalles que la prensa británica ha filtrado ¿vale? he visto, bueno, he estado observando que medio digital podría resumir un poco más a la perfección cuál es la última hora creo que este de la vanguardia en el vídeo anterior como habéis visto información desde Sam estoy intentando buscar información lo más cercana a la prensa británica ¿vale? bueno, la salud de la princesa de Gales continúa siendo un misterio lo que ha hecho que sigan surgiendo todo tipo de especulaciones insisto, yo no, yo por ahora no me creo nada no sé si ha sido operada de abdominal no sé si ha sido operada de otra cosa si el hecho de que no se la vea es porque a lo mejor tiene una venda o en la cara o en los brazos vete tú a saber y no tengo ni idea yo estoy bastante expectante de a ver qué va a suceder porque no la tengo todas consigo con que ha sido una operación abdominal, ¿eh? cada vez me cuesta más creerlo porque, oye, no cuesta nada llamar a la prensa mira, estamos en Adelaida Cottage os saludo un poquito, salgo ahí, ¿no? con un outfit un poco más de estar por casa más deportivo quizás, ¿no? saludo un poquito y listo, ¿no? bueno, el pasado 29 de enero la princesa de Gales, como sabéis Kate Middleton recibía el alta hospitalaria tras permanecer dos semanas ingresada en The London Clinic el prestigioso centro médico donde se sometía a una cirugía abdominal un procedimiento que resultó ser un éxito pero que se complicaba en el posoperatorio lo que obligó a la esposa del príncipe Guillermo a permanecer bajo supervisión médica algunos días más de lo esperado y aquí es donde ya empezaron los rumores se dijo lo del coma se desmiente lo del coma el hecho de que se desmienta no significa que sea verdad porque tampoco han dicho que ha sucedido con lo cual es un poco como una cortina de humo de, bueno, si ha estado un día en coma ¿por qué se tienen que enterar la gente? pues decimos que no, ¿no? yo estoy un poco que no la tengo no estoy muy seguro de la información no sé a quién creerme, ¿vale? no sé si os pasa lo mismo bueno, la princesa de Gareth regresaba a su casa hace unos días y continúa recuperándose favorablemente por el momento no espera que realice aparición pública alguna hasta después de Semana Santa y esto también es lo extraño una cosa es que no haga ningún acto oficial y otra cosa es que no esté por los jardines llama a la prensa salude sí, todo mejor, mejor detrás de la valla de la vereja sí, sí, mejor, mejor ya estoy mejor oh yeah, oh yeah algo así, ¿no? en fin cuando está completamente recuperada Semana Santa sin embargo eso no ha evitado que continúen las especulaciones acerca de su estado y el motivo de su inesperado ingreso entre los medios de comunicación británicos el anuncio del ingreso de la princesa de Gareth era recibido con sorpresa pues apenas unos días antes de que había sido vista en público con el resto de su familia en un compromiso oficial y nada hacía presagiar en pocas horas después el Palacio de Kensington anunciase de manera oficial este bache de salud como os digo ya prácticamente cuando nos demos cuenta un mes desde ese último acto oficial y ya luego lo que haya sucedido uff no cuadra nada las cosas que que nos comentan por los comunicados de lo que ha sufrido con no verla con que en fin con el tiempo de recuperación con el tiempo de hospitalización bueno un bache cuyos motivos no fueron desvelados y a día de hoy continúan siendo un misterio en el comunicado si se acertó a aclarar que no se trataba de un proceso canceroso pero eso no ha evitado todo tipo de habladurías más aún tras el anuncio del diagnóstico de cáncer del rey Carlos III hace unas horas ¿no? ahora imaginaros ¿no? ya estamos con con la mosca detrás de la oreja de bueno y que tendrá y que tendrá Kate Middleton que hay tanto secretismo a día de hoy es lo que os digo simplemente una foto hecha a medida y luego se le da a la prensa y así ella no sé almorzando desayunando con los niños bien vestida de pie pero claro es que a lo mejor no puede estar de pie es que no sabemos lo que tiene bueno a día de hoy la salud de la princesa de Gale es un absoluto misterio por lo que se sabe Kate Middleton se encuentra en la residencia real de la de la Ida Cottage en la propiedad que rodea al castillo de Windsor para su recuperación un refugio construido en 1831 de cuatro habitaciones en el que también se están alojando su marido y sus tres hijos los príncipes George, Charlotte y Luis los más críticos ya denuncian que la residencia no es en absoluto un lugar ideal para que la princesa se recupere de sus dolencias según el corresponsal real de la BBC Michael Cole antiguos residentes de la misma ya la describieron como el lugar más frío que habían encontrado en toda su vida además no tienen miembros de personal interno que puedan atender las necesidades de la princesa o sea están dando a entender que está abandonada totalmente a su suerte que la casa no está no es la idónea para que se recupere y están dando a entender que tampoco está teniendo ninguna ayuda ¿no? ni está medicalizada ni hay nadie que se haga cargo de ella en fin yo esto lo dudo ¿no? pero bueno con quien se ha contado desde el primer momento es con la ayuda de su esposo además de su madre Carol Middleton y su hermana Pipa Middleton la familia de la princesa además reside a apenas 45 minutos de Adelaida Cottage se le recomienda que se sincere sobre su motivo de la operación yo creo que esto lo pide todo el mundo en el Reino Unido y en todos lados ¿no? de que oye ya por favor decir que tiene ¿no? que tiene y más vale eso que especular si al final tenga lo que tenga nos vamos a enterar si a lo mejor aparece dentro de tres meses y vale la vemos normal no sabemos que ha pasado pero algo ha debido de pasar ¿no? hablan incluso de salud mental ojito si es que están hablando de muchísimas muchísimas cosas precisamente el ingreso de su suegro el rey Carlos III habría puesto el foco en la princesa y su misteriosa enfermedad mientras el monarca se ha mostrado totalmente transparente en todo momento los rumores y especulaciones continúan incrementándose alrededor de la princesa mi consejo que diga la verdad sea lo que sea aconseja Michael Jones en declaraciones ABC People fijaros ¿no? bulimia nerviosa también si es que se ha dicho de todo y es raro es raro que no se comente nada y se diga oye mira pues tiene esto se va a recuperar queremos verla también sería también un quiño a la gente que está preocupada realmente por ella que la quiere que la aprecia a ver yo no me he criado con ella evidentemente pero pero sí que es cierto que hombre yo sé que es una persona que está trabajando por el pueblo británico que es muy respetuosa que que se preocupa mucho por todo por los niños que además es algo que le gusta mucho y me parece eso me parece de buenas personas ¿no? preocuparse por niños y personas mayores y evidentemente pues tiene mi respeto pero de ahí a que no se diga nada con la cantidad de gente que incluso hay mucha gente sentimental con la corona y les tiene mucho aprecio y que incluso estarían llorando con esto o sea yo he visto a personas llorar recuerdo el día de de la abdicación del rey Juan Carlos recuerdo a una señora que estaba llorando viendo la televisión en un bar y me dijo que es que era muy monárquica y y ya está o sea es que esto es lo que infunde ¿no? y ya está son sentimientos entonces yo creo que debería de haber mayor transparencia mi gente mis redes sociales entregarse a 2.0 para reality televisión ahí estoy metiendo todo ese contenido nos vemos en el siguiente vídeo un saludo